Música Marisela Serrano, presidenta municipal de Iztapaluca, sugiere a la comunidad continuar con las medidas sanitarias debido a que el municipio continúa por contagios de COVID-19, a pesar de que el gobierno federal dio por iniciada la nueva normalidad. De igual manera, invita a la población a colocar mantas blancas en señal de protesta y alzar la voz en redes sociales por la falta de empleo y alimentos provocados por la contingencia. Ante el gran problema que padecemos, es necesario que reflexionemos realmente sobre la realidad. Hoy en día hay muchas contradicciones. Por un lado, se nos dice que terminó el periodo de la sana distancia y por el otro, que regresamos a la nueva normalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Podemos salir ya de casa sin ningún riesgo? ¿Podemos ya realmente emprender todas nuestras actividades? Me parece que no. Por otro lado, las estadísticas son contundentes, son frías y son realmente estremecedoras. Nuestro municipio tiene más de 580 casos positivos del coronavirus. Y también tenemos más de 150 muertos. Esto va en ascenso. No ha llegado a un punto donde realmente se aplane la famosa curva. Y las cifras han ido cambiando. Las fechas nos las han venido difiriendo. No sabemos realmente cuándo lleguemos al tope de esta pandemia. Por eso necesitamos que nos cuidemos los ciudadanos. Necesitamos hacer un frente común, todas las clases populares, porque al final una consecuencia de la pandemia es el hambre. Es que se nos han acabado las reservas para aguantar en casa y no salir a buscar el pan diario. Por esa situación, yo te invito a que nos sumemos, a que veamos que nuestra realidad, tu realidad que tienes en tus casas ante la falta de alimentos, ante la falta de empleo, nos sumemos. Y si nos vamos a quedar en casa como debe de ser para evitar que se contagie nuestra familia, hagámoslo con la protesta, con el derecho que tenemos a exigir que la autoridad estatal y la federal atienda nuestros reclamos. Saquemos un pañuelo, un trapo blanco en nuestras casas. Sumémonos a las redes sociales. Es un derecho humano la salud y nos la tiene que brindar el gobierno estatal y el gobierno federal. Nosotros, desde la trinchera municipal, estamos haciendo lo que podemos con nuestros modestos esfuerzos y con nuestro raquítico presupuesto. Hemos repartido más de 100 mil despensas. Estamos ayudando al traslado de aquellos que son sospechosos del coronavirus a los hospitales. Estamos ayudando con algunos medicamentos y hemos estado exigiendo pruebas que hace unos días nos notificaron que las empezarán a hacer en Iztapaluca. Pero es muy limitado. Por eso te invito a que sumemos fuerzas, a que gritemos desde las redes sociales y a que saquemos los trapos blancos. Nuestra familia requiere unidad, pero tu familia vale tanto como la del vecino, vale tanto como la de todos los mexicanos. Sumémonos en un frente que exijamos que la autoridad dé los recursos necesarios para enfrentar la pandemia y sus daños colaterales, como es el hambre, el desempleo, lo que estamos padeciendo los millones de mexicanos.